Y la niñez de Villa Vallarta, un sector que se ubica en el distrito 6 de Managua, disfrutó de la presentación de una película que les llevó la promotoría solidaria. De esta manera se acerca el cine hasta la comodidad de sus hogares y se promueve la diversión en los infantes con estas presentaciones que son para todo público. Escuchemos. Crónica TN8 Me gusta porque los animales están rescatando a sus amigos y no van a quedarse atrás. ¿Te gusta este espacio recreativo? Sí. A ellos le dan más detención a los muñecos, ustedes saben. A veces queremos actividades pero no hacen para los niños. Hasta hoy pues están alegres porque están viendo a los muñecos. Mira que no se han ido. Sí, es bonito recrearse y ellos, bueno, ya que no tienen oportunidad de ir a un cine, ellos aprovechan. Es bueno para ellos. Para que los niños se recrean, se vengan a divertir, a mirar el cine infantil por las noches, ya que los padres ya llegaron de su trabajo y están con ellos. Gracias. Gracias.